Este es el canto a la bass. Vamos a aprender la voz de contralto. Recuerden que este canto lo cantamos como si cantemos, así que en la primera parte no entramos. Cantan ellos. Alabada es el Señor, si alabar con verbor al amor de todo corazón. Al rey de los hilos de tierra que es nuestro Señor. Es nuestro Creador, nuestro Redentor. Ahora intercede por nuestra salvación. Nos cubre con justicia, nos da de su poder. Inunda nuestra vida, es rey de nuestro ser. Alabada nuestro buen Señor, los ancianos y los niños, todos canten con verbor al amor de todo corazón. Alabada es el Señor, si alabar con verbor al amor de todo corazón. No olviden los hilos de tierra que es nuestro Rey, nuestro Señor.